y que este versículo lo expresa claramente que es la seguridad la seguridad que provee no solamente la promesa de Dios sino al mismo tiempo la garantía que provee la promesa de Dios a los que hemos iniciado el camino de la fe en otras palabras y resumiendo lo diría yo la garantía garantía en nuestro caminar cristiano la garantía que Dios ofrece en nuestro caminar cristiano sobre eso vamos a hablar, sobre la garantía que Dios ofrece en nuestro caminar cristiano ¿lo quieren repetir conmigo? ¿se han visto ya? en nuestro caminar cristiano la garantía que Dios ofrece en nuestro caminar cristiano quisiera señalar de una manera bastante breve en primer lugar lo que en sí lo que sí en sí es el caminar cristiano o el caminar espiritual ¿en qué consiste? para luego también pensar en todas las circunstancias que se cruzan en medio del caminar cristiano para luego terminar con la garantía divina en este caminar espiritual encontramos nosotros este este primer detalle que menciono ¿en qué consiste el caminar cristiano? el caminar espiritual ¿en qué está basado? ¿qué es esto? y desde la perspectiva desde la perspectiva humana el involucrarse el participar el caminar en la vida cristiana ¿ya saben ustedes lo que es? ¿ya saben lo que es? desde la perspectiva humana ¿qué es el caminar cristiano? ¿saben o no saben? les voy a decir lo que es es locura 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 es decir, en otras palabras que sea quien pasa ahí y nos ve a nosotros cantando bailando silbando tocando haciendo y se están locos esos pobres ¿cierto? la Biblia la Biblia habla cuando el apóstol Pablo se refiere a la revelación del Evangelio o sea a la senda cristiana dice que para el hombre es locura y dice que es locura porque no la puede discernir con la razón no se puede discernir entonces al no poderla discernir si algo no tiene exceso razón es locura entonces el Evangelio se presenta como algo que es en realidad locura y es aquí donde entonces el pensar en la participación cristiana es es complejo es difícil porque no no participa la razón humana aparte de de esta declaración que el apóstol Pablo da recuerdan ustedes cuando el Espíritu Santo se derramó en el capítulo 2 del libro de los hechos ¿te recuerdan? que era lo que decía la gente estaban borrachos es decir que estaban fuera de de razón es decir que los valores de la fe y el caminar cristiano no es sensato no es razonable más bien se juzga como locura inclusive inclusive dice la Biblia que cuando el Señor caminaba sobre la tierra dice que su su madre no la suya sino la de él no creía los hermanos del Señor no creía de él y la misma familia del Señor decía está fuera de sí juzgaban que se le había se le había movido alguna alguna algo aquí adentro y que no estaba normal y ustedes que tal están están locos o están cuerdos lo voy a volver a preguntar están locos o cuerdos están cuerdos o locos bueno pónganse de acuerdo están locos están cuerdos no están locos es lo que estamos diciendo pues hombre que la revelación del Evangelio es no es no es razonable por eso es que ustedes no se asombren cuando uno se convirtió o el Señor llegó a su vida y luego se va a la casa y uno va bien contento fíjense que el Señor me habló entonces le hacen la cara de vaca de una vez y larga y le dicen este es mi hijo se trastornó está loco hay gente tan tan violenta que que ha dicho te preferiría borracho y drogadicto que cristiano te prefería sinvergüenza y ladrón o preso pero no cristiano ¿por qué? ¿por qué llevan a esas declaraciones tan extremas? no, 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 no hermanita no está entendiendo porque no hay no hay sexo y razón en el participante de la vida cristiana ¿saben qué decían los los faliseos y los saduceos y los hombres de en los días de Cristo ¿saben qué decían? mirad y fijaos ningún intelectual ha creído en él decían la gente que lo sigue es la gente ignorante y estos ignorantes son malditos decían o sea que se juzgaba que el camino de la fe era realmente de gente así como ustedes trastornada puede decir que ustedes han creído que el hijo de Dios que presiden es decir que se juzgaba que el camino este es un camino que no se puede no es razonable no es no es no es razonable no es no es de una forma analítica o de de analizarla que nosotros vamos a aterrizar en la verdad de Dios este camino es un camino de contradicción es un camino de de incomprensión es un camino extraño es un camino que no tiene no tiene manera de serlo entendido no sé si ustedes ya sabían que esa era la la vida la vida cristiana o el sendero que se nos ha propuesto no sé si sabían que precisamente esto el evangelio es locura para los que se pierden pero poder de Dios para los que se salen el evangelio no va a ser discernido o sea que para entender el evangelio no tiene que ir a la universidad no tiene que ir a la escuela entender el evangelio no tienen que estudiar todo lo que bueno teología si se tiene que estudiar siempre o sea porque teología es el conocimiento de Dios entonces ahorita estamos estudiando teología al oír la palabra hay gente que dice no no hay que estudiar no hay que ser burro pues no tampoco sino que tenemos que dice dice el apóstol Pedro añadida vuestra fe virtud y luego dice y a la virtud que dice conocimiento es decir que el creyente profundiza en el conocimiento pero de Dios no en el concepto de los hombres ni la razón humana sino que en Dios ahora es aquí donde maravillosamente extraordinariamente a pesar del concepto que se pueda tener de de el evangelio o que el sistema o el mundo a pesar del concepto que el sistema o el mundo tienen en relación a la fe y al camino de la fe y al camino de la vida espiritual misteriosamente se arriba a este a este a este caminar mediante yo diría mediante mediante la la revelación es decir que cuando el señor habló de de los que habrían de venir a él dijo nadie puede venir a mí si el padre no lo trae es decir que a veces uno dice Dios pues yo entendí que mi vida estaba perdida entonces decidí entregarla a Dios que inteligente no uno no uno no es inteligente no nadie la 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 obra de de ser colocados en el camino de Dios es producto de de la revelación divina el apóstol San Pablo cuando habla de la revelación que él obtuvo dice que iba en el camino a Damasco persiguiendo cristianos y luego lo refiere a los galatas diciendo cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo y lo quiso revelar en mí cuando Pablo habla de de sus incursiones en la vida espiritual y en su relación con el apostolado del tiempo del apóstol Pablo mismo dice que él por revelación por revelación le fue mostrada la verdad cristiana y que él no no debía nada a ningún hombre nada a ningún hombre es más cuando dicen que fue creado a los pies de Gamaliel la voy a ustedes Jesús después en Filipenses saben que dicen de todo eso cuantas cosas eran para mi ganancia dicen las tengo por estiércol porque la revelación de Dios sobrepasa y es la que nos establece en el caminar cristiano por eso estos asuntos de de caminar en la fe debieran de ser más apreciados por nosotros nosotros lo tomamos así a la ligera dicen pues yo yo soy cristiano entonces porque mi papá es cristiano yo voy a la iglesia porque mi marido va a la iglesia dice esta señora y los hombres dicen yo voy a la iglesia porque mi mujer me obliga que yo vaya pues entonces para no entrar en problemas con esta vieja yo voy a la iglesia o sea que todos creen que esto es un asunto humano pero ustedes ya saben lo que dice el libro de Zacarías dice no es con espada ni con ejército mas con mi santo espíritu la victoria la operación la operación divina se produce en el corazón del hombre mediante la revelación y la operación de Dios en el corazón y de lo contrario miren uno le puede gritar en el oído uno convierta sobre el pecado no deja de ser sin vergüenza hombre se lo va a llevar el diablo no le caga nada no le caga nada 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 yo recuerdo hablándole a una persona y él come el cigarro en el oído y entonces no le caga nada si es intelectual no le caga nada si es burro no le caga nada si es si es si es si es adinerado no le caga nada si es pobre no le caga nada porque su pobreza le hace cerrar sus oídos es decir que ni pobre ni rico ni sabio ni ignorante es la posición adecuada para obtener la revelación de Dios aleluya sino este libro sagrado dice lo que los que a los que antes conoció a estos también predestinó y a los que predestinó a estos también llamó Romanos 8 30 así lo que estoy repitiendo ahora es decir que no había manera de poder llegar al conocimiento de Dios a menos que Dios hubiera determinado llamarnos San Juan capítulo 10 en la casa lea la Biblia si quieren apunten la cita nada más y en la casa leen para que no se distraigan si tiene que seguir pero escríbalo en la casa en la casa lea la Biblia pero San Juan San Juan dice mis ovejas oyen mi voz entonces entonces le dijeron los 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 hombres de que pagamelo pero bueno ¿por qué no hace las cosas que debería hacer? ya les dije que mis ovejas que mis ovejas son las que ven de mi voz vosotros no sois de mis ovejas por eso no oís ustedes son ovejas del Señor de modo que van a decir que no pero en realidad para llegar a ser ovejas del Señor es un asunto es un asunto que según el capítulo 8 de Romanos dice a los que antes conoció los prevestinó y a los que prevestinó llamó y San Juan Díaz dice que él llama por su nombre a sus ovejas que maravilla ustedes ¿alguno de ustedes ya se convirtió a Cristo? o voy a decirlo de otra manera recuerda cuando se convirtió a Cristo ¿cuándo recuerda cuando se convirtieron a Cristo? ¿qué pasó? ¿oyeron su nombre o no? ¿oyeron su nombre o no? cuando Saulo iba persiguiendo a los cristianos de aquella época dicen que el Señor le apareció en el camino y le dijo Saulo Saulo lo llamó por su nombre a ustedes también lo llamó por su nombre hoy sí ya los vi que están sospechosos son sospechosos ustedes porque no han oído su nombre quizás están aquí pegados con chicle en el sillón donde están quizás pero en realidad el haber sido incluidos en el en el caminar de Dios obedece a a la revelación divina mediante mediante ¿qué? mediante ¿qué? dígales usted hermano usted dígales mediante ¿o por qué? contente dígales a todos de esos que no entienden nada dígales usted no, 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 sí, es por la gracia pero ¿está? el llamamiento es mediante la elección para que se produzca el llamamiento el llamamiento es es consecuencia de la elección y debido a la elección se da el llamamiento y debido a la elección se da la revelación que es el llamamiento entonces nosotros encontramos que la Biblia está llena de esta verdad cuando los hombres no podían bajo ninguna circunstancia acercarse a Dios como lo describe romanos capítulo número 3 no está apuntando ¿verdad? no está apuntando tiene que tener un lapicero cada vez que venga entonces saca capítulo número 3 romanos capítulo 1 número 3 dice que no hay justo ni a uno pero ¿saben qué dice? no hay quien entienda no hay quien busque a Dios no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios cuando el Señor envió a Isaías a predicarse ¿alguna vez lee en el capítulo 6 de Isaías ¿saben qué dice? ve, levántate y háblale a este pueblo y engrosa sus oídos para que no oigan ¿a quién lo van a predicar? ¿a gente que no puede oír? dice les hablarás y no te escucharán a ese quien le dice lo mismo te he enviado a una casa rebelde y entonces ¿usted cómo fue que oyó? ¿cómo fue que usted oyó? y ahora somos parte de la familia de Dios por la gracia por la revelación que debido a esa a esa elección nos dieron el llamamiento y ahora somos militantes participantes de la vocación celestial miren aquí es donde nos vemos todos corrientotes porque ustedes se ven corriente gente corriente no van a ser que se miran así como que son el príncipe de Gales ¿no? así todas corrientes y todos corrientotes como somos Dios quiso elegir no ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! el mundo escogió Dios lo que no es escogió Dios para avergonzar a los que se creen amigo cuando el mismo señor envió a Juan le dijo mira Juan ve a predicar y entonces le dijo todo valle será alzado o sea lo humilde será exaltado y lo que no es será exaltado y todo monte será bajado es decir que la revelación llegaría a la vida de los hombres ¿por qué razón? llegaría a la revelación por la elección correctamente bien contestado por la elección y el llamamiento llegaría ¿por qué? por la elección misma el llamamiento llegaría por la elección y la revelación del llamamiento hacia la militancia o la participación de la vida cristiana está basada en la elección predestinación que Dios hace de sus ovejas que Él las llama y que el Padre se las da al Hijo y el Espíritu Santo se las trae al Hijo para que sean lavadas en la sangre del Corpo aquí es donde nos vemos así todos ignorantes y todos así corrientes Dios puso sus ojos sobre los ojos gloria a Dios gloria a Dios ese sería motivo suficiente para estar alabando al Señor día y noche porque faltas no vio porque no vio nuestros pecados Efesios capítulo número 2 dice Efesios capítulo número 2 dice y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados os dio vida con Cristo y Romano dice a los que antes conoció los amó los prevestinó para luego llamarlos a la participación de su Hijo entonces entonces a veces uno en este caminar cristiano que es vituperado o es es criticado mal interpretado al grado de llevarlo a la locura que creen que nosotros estamos locos hermanos y ante esa ese ataque nosotros entendemos que estamos en la militancia cristiana la participación espiritual porque vino la elección y la elección se hizo en realidad mediante llamamiento y la revelación del Señor llegó a nuestra vida y una vez una vez llegó la revelación a nosotros nosotros empezamos el caminar en la vida espiritual y un caminar que de una vez les digo se los va a llevar el diablo a veces a veces cuando uno es cristiano dice que bueno que se hizo cristiano hoy todo le va a ir bien bien mal si porque le va a ir mal porque ¿saben por qué le va a ir mal? porque lo sacaron del mundo lo sacaron de las ataduras del diablo lo hicieron libre para caminar en medio del mundo liberado entonces cuando el mundo ve que nosotros somos libres y yo soy libre aleluya cuando ve que nosotros lo material no nos preocupa porque sabemos que Dios añade a los que han de ser suyos todas las cosas a nosotros la enfermedad no nos preocupa porque llamamos a los ancianos ahora por nosotros y estamos curados la pobreza no nos aflige porque cuando somos pobres somos ricos aleluya no hay no hay nada entonces el mundo el mundo no entiende esa posición que nos fue dada el mundo no lo entiende y entonces empieza a pensar que nosotros en realidad estamos locos no estamos cuerdo y entonces es ahí donde el caminar cristiano se hace voy a decir una palabra así algo difícil convendioso o se hace cuesta arriba se hace dificultoso porque nosotros nosotros somos criticados que no nos entienden porque nosotros estamos viviendo en un centero que como dice el libro de Job que dice que águila ojo de águila jamás lo vio es decir que es algo inaudito no nunca se oyó cosas que ojo no vio jamás ni han subido al corazón del hombre es el camino que Dios nos trazó nosotros nos hemos sacado la lotería para siempre ahora como se sienten ustedes pobres o ricos fregados o auxiliados arruinados o mediocres o poderosos ahora ni modo para contestar que se sienten mal precisamente al meditar en esto el asunto es que nosotros tengamos plenamente conciencia de lo que representa el llamamiento o lo que Dios definió para nuestra vida en el llamamiento yo diría el extraordinario sendero que nos fue trazado el cual nosotros debemos de haber asimilado y vivir en una en una actitud absolutamente voy a decir otra palabra propositiva propositiva es lo contrario de reactiva no reactiva sino propositiva el que es de una actitud propositiva abre paso en medio del mar abre paso en medio de todo porque él tiene carácter pero el que no el que no el que no el que no tiene el que no tiene el que no tiene el que no tiene esta convicción de la revelación del evangelio él es reactivo igual que todos los impíos es aquí donde hermanos nosotros entendemos que esta celda es una celda de contradicción es una celda que no es entendible no se alcanza mediante la razón sino se alcanzó mediante la revelación debido a la elección y debido a esa elección vino el llamamiento y ahora nosotros somos domésticos de Dios o de la familia de Dios y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales cada 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 vez que usted encuentra un creyente así aguado y que solo se queja de todo metale una trompa y dígame que te pasa hermano acaso no has entendido las verdades del evangelio a nosotros no nos salvó un hombre a nosotros no nos llamó a la participación del hijo de Dios un personaje una institución a nosotros nos llamó Dios 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 mediante la riqueza de su gracia al habernos elegido según Efesios capítulo número 1 ¿saben cuándo? desde antes de la fundación solamente así que cuando uno uno se siente poca cosa es el diablo que lo está perturbando y en realidad nosotros tenemos un llamamiento un llamamiento extraordinario y que la escritura dice a ver a ver quién se sabe algunos de ustedes se van a saber este versículo que les voy a decir proverbios 4 18 yo sé que se lo saben se lo saben ¿quién quiere de este lado decir? porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! la senda suya es perfección 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 hasta arriba a los niveles de la perfección más 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 hasta llegar a los niveles de la perfección ¡Aleluya! pero la senda cristiana no es hermanos vengan a la iglesia por favor hermanos dejen de pecar sin vergüenza está rogando que por favor se involucren den el diezmo no sean ladrones o sea uno no puede decir eso a los hermanos porque ya los hermanos saben en la senda que anda y el creyente sabe que antes de que llegue la hora él está ansioso por venir a ver a los que también van en la misma ruta que él y está ansioso porque le enseñen las verdades eternas de la palabra de Dios nuestro llamamiento sobrenatural yo dijera lo voy a mencionar porque es importantísimo pero nuestro llamamiento se sella se sella nuestro llamamiento o nuestra participación cristiana se sella no solamente con la con la elección la predestinación el llamamiento sino que el llamamiento se sella precisamente con el sacrificio de Cristo que nos limpia de todo pecado hebreos ese si no se lo van a saber hermanos a ver si se lo saben hermanitos hebreos 10 14 aleluya gloria a Dios dígalo otra vez hermano disculpe que lo interrumpí dígalo porque con una sola prenda hizo perfecto para siempre a los santificados aleluya o sea que se sella nuestro llamamiento con el derramamiento de la sangre de Cristo y nosotros somos hechos perfectos aleluya con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados a los que son llamados porque santificar es ir de llamar para poner aparte y entonces ustedes y yo fuimos santificados por el espíritu de Dios para venir y ser rociados dice el apóstol Pedro con la sangre de Cristo sacrificio perfecto que todo nuestro lugar donde sea ustedes y yo como pecadores según Efesios capítulo número 2 que estamos muertos en delitos y pecado por naturaleza y por práctica estamos condenados viene Dios nos llama nos elige nos llama y luego ofrece el sacrificio perfecto y con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre si quiere le dice a que tiene al lado mira vos sos una lata pero sos perfecto pareces pareces de la calle corriente pero sos perfecto pareces mala mercadería de segunda pero sos perfecto por eso es que nosotros nos respetamos unos a otros porque sabemos que la sangre de Cristo lo lavó a él perfeccionó a ella y perfeccionó a ella y ahora somos perfectos en Cristo caminando en esa seta que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder a medida que uno avanza en el en el en el hecho de la revelación de lo en que consiste este este llamamiento uno empieza a pensar que extraordinaria revelación el apóstol San Pablo en esos dos en esas dos porciones en una de primera de Corintios y la otra también en los Corintios dicen que cosas que ojo no vio jamás subieron es decir que jamás se imaginó llegar a ser hijo de Dios sin embargo llegó a su corazón y luego dice Pablo dice conozco a un hombre que fuera del cuerpo del cuerpo no sé pero le fueron reveladas cosas que que no se pueden ni siquiera decir cosas extraordinarias de la vida espiritual miren ustedes parecen terrícolas pero no son si parecen terrícolas yo si los viera así como andan dijera estos son terrícolas pero la operación que nos hizo hijos de Dios es una operación de engendramiento de tal manera que ahora hemos sido colocados en la senda divina en la senda eterna hasta llegar a las moradas el Señor ha preparado para los que le hablan entonces esta senda es totalmente de contradicción primero segundo es una senda no solamente de contradicción verbal sino es una senda de contradicción experimental es lo que les dije que se lo lleva el diablo a uno porque no lo quieren ni los de adentro ni los de afuera los de adentro no lo quieren porque siguen siendo carnales de orgullosos y los de afuera no lo quieren porque uno se cree que es hijo de Dios así decía el de Cristo este se hace que es hijo de Dios se hace semejante a Dios que se cree que es José el hijo de José el carpintero es decir que la gente no aceptaba que él se llamara hijo de Dios así de bien cuando ustedes se le presentan a alguien y le dicen ¿cómo se llama? ¿cómo se llama usted? Luis Abelán hijo de Dios me da gusto conocerlo diabólico no tanto no no tanto no 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 porque porque no sabemos si va a ser esa oveja todavía disfrazada o cree que es cree que es diabólica y puede ser oveja ¿habrá en medio de nosotros algún cabro? el señor llamó a los suyos lo llamó ovejas y a los otros lo llamó cabros ¿alguien se siente cabro aquí? bueno nosotros nosotros éramos cabros y grandes pero Dios tuvo misericordia y cambió y cambió cambió toda la vida ahora a causa de esa transformación radical entonces nosotros ahora vivimos una 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 persecución y lo que Pablo le dijo a Timoteo el que quiere vivir viagosamente padecerá persecución y cuando uno lee el segundo de Corintios uno encuentra los sufrimientos de Pablo es extraordinario pero los sufrimientos de Pablo dice cinco veces azotado con varas tres veces a latigazos apedreado dos veces náufra en vigilias en ayunos en persecuciones en peligro de cuchillo en medio de ladrones en una en una presión extraordinaria pero que sostenía a Pablo en medio de esas tribulaciones sino lo que el Señor mismo le dice bástate mi gracia porque mi gracia mi gracia se perfecciona gloria a Dios que es lo que dice el verso el verso que leímos el verso setenta y cuatro del capítulo número uno dice que liberados de nuestros enemigos la frase final dice sin temor le serviríamos fíjense que fíjense que la mayoría de cristianos están en en kinder en cinco es decir que ni siquiera han llegado a kinder la mayoría de los cristianos que llegan a las iglesias están en kinder cinco ya son ya son ya entraron a la escuela ya entraron al camino pero están en kinder cinco les quitan un trocito y patalean y gritan todo es pleito todo es lío todo es inconformidad porque ellos son bebés en Cristo porque no han entendido que Dios tiene un proceso ya después del llamamiento y la revelación y la elección y la comprensión de elección y el sello del derramamiento de Cristo para darnos esa integridad de esa vida nueva no entienden que vamos a ser aborrecidos hay hermanos que se debilitan porque están en kinder cinco entonces les quitan la plasticina no sé cómo le den a la plasticina plasticina o los trocitos y dan gritos como son bebés el marido no las quiere que se vaya ese desgraciado que le quitaron el trabajo me van a me van a echar del pan en qué camino anda usted en el de los terrícolas o en el eterno que es de gloria en gloria de poder en poder ¿cuál es su llamamiento? está bien que un hijo ideal mate a otro porque su corazón está bien de rencor y odio y no comprende la vida pero que un creyente tenga odios no perdone un creyente no pueda vivir una vida de seguridad de paz y de tranquilidad y de gozo en medio de la tribulación gloria eso es inconcebible ¿cómo cómo 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 interpretan aquí voy a terminar para los que están inquiertos ya veo que algunos están algo inquiertos pónganse tranquilos pero pero ¿cómo interpreta usted a Pablo en el cepo el cepo un asunto así con una tabla aquí trabado y que a medianoche cantaba salmos a Dios ¿cómo lo interpreta? sabía quién era sabía de dónde venía y sabía para dónde iba ahora vea si usted el cepo llámenlo no habrá algún abogado ahí para que te lo traigan que me ayude ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque ignora la senda que le fue propuesta y que esa senda de la revelación sería una senda de contradicción y que esa senda primero no sería comprendida por el mundo pero sería asimilada por el participante en el sello glorioso de su redención y de la elección para más tarde se ha probado en las diferentes circunstancias debido a que él mora o nosotros moramos en una tierra de destrucción aquí nosotros donde moramos no es nuestra ciudad nosotros tenemos una ciudad muy bella y hermosa preparada para los que tengan a Dios ahora entonces si no es nuestra morada no debiera de haber aflicción por las presiones o circunstancias que nosotros cruzamos si nosotros hemos sido elegidos predestinados llamados y hemos sido sellados con el lavamiento de la sangre de Cristo nosotros no debemos temer nosotros debemos de saber que que esas también se lo saben 828 de Romanos se la saben esas se la saben se la tienen que saber a los que le aman todo le va bien aleluya algo parafraseado pero lo dijo y sabemos que los que aman a Dios cuantas cosas le da bien todas cuantas todas y entonces porque son tan llorones todas las cosas nos ayudan nos ayudan a bien a los que hemos sido llamados conforme su propósito es decir que que una vez llamados puestos en el camino santificados sellados ahora no debe sorprendernos que el mundo nos aborrezca el Señor dijo si me aborrecieron a mí a ustedes lo van a aborrecer recuerdan ustedes San Lucas capítulo número 4 está difícil que lo recuerden pero veo que algunos medio recuerdan la Biblia pero San Lucas capítulo 4 dice en la Biblia que el Señor es cuando el Señor se levantó a leer el libro del rollo de Isaías y dijo el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres dejar libres a los oprimidos sanar a los quebrantados y sabe que hizo la gente cuando el Señor empezó a decir todo eso lo empezaron a acorralar y acorralar para despeñarlo y estaban proponiendo bienes y beneficios y bendiciones pero como el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno no se sorprende que a ustedes no lo quieran en el trabajo pero que no lo vayan a querer por Aragán porque yo hasta yo hasta yo lo he hecho o sea hasta a mí me caería mal si usted es Aragán pero que no no lo tenga no lo tenga por Aragán por homicida por ladrón y todavía dice no si yo voy a la iglesia y estoy sufriendo por causa del camino de la fe no está sufriendo por sinvergüenza el creyente el creyente va a enfrentar las circunstancias de la vida y de su caminar debido precisamente a su naturaleza y a su llamamiento y a su vida gloriosa y no aquí aquí voy a terminar no debe de haber absolutamente ningún tipo de temor porque la intención de toda la revelación divina está basada en el hecho de que sin temor le serviríamos es decir que no debe haber en ninguno de nosotros en ningún momento que hubiera de haber ninguna ninguna actitud de desconformidad o de o de o de aprehensión o de o de de inseguridad en ningún momento yo por eso disculpen hermanos pero yo no creo que un creyente tenga que ir a un psicólogo peor a un psiquiatra ahí ya estamos trastornados todos yo no creo que un creyente es que está en depresión la hermana pues no es hermana está en depresión el hermano que se quiere suicidar no es nada no ha entendido el camino no ha entendido su llamamiento señor me las cortinas poma todo oscuro no quiero ver ni la luz no quiero comer siento taquicardia hombre no ¿de qué se aflige? si no trajo nada al mundo y ahorita no tiene nada estoy igual ¿de qué se aflige? viendo sin mujer que ahora no tiene ¿de qué se aflige? ¿de qué se aflige? vino sin hijos y ahora dice ay vení mis hijos vení mis hijitas ¡Aleluya! y no vino sin hijos entonces ¿qué pasa? que nada nos sorprenda en el caminar cristiano en la senda porque hay garantía absoluta en el llamamiento divino para todos aquellos que han sido llamados y no importa que las circunstancias no se presenten favorables para nosotros porque uno dice ah Dios me bendijo cuando las circunstancias son favorables pero cuando las circunstancias son adversas uno no dice que bendición estoy en la cárcel que bendición estoy en el cepo que bendición no tengo trabajo que bendición no dice que bendición porque ahora sí tengo vigente aunque sea de traficar pero tengo o sea que no 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 entiende el hombre no entiende que la posición gloriosa es la posición de haber sido colocados en el camino de Dios por eso es que aquel ciego ¿se acuerdan? que bendigaba y pasó y le decían y aquel gritaba Jesús hijo de la mil ten misericordia de mí el Señor lo llamó tiró la capa y le dijo ¿qué quieres? recibí la vista se sanó lo sanó y de inmediato dice y seguía a Jesús en el camino Aleluya Aleluya una vez nosotros hemos recibido la operación de Dios estamos en el camino y este camino tiene garantía miren hermanos vamos a llegar lo voy a decir lo voy a decir de una manera como dijera Auro folclórica de una manera pero que sea arrastra vamos a llegar aunque no es verdad vamos a llegar están victoriosos Aleluya pero para decirles algo para todos aquellos que creen que ellos son la magdalena eso lo llorando tiene que pasar deben de saber que el Señor ha hecho provisión en todo el camino para que nosotros sin temor les sirvamos eso es lo que dice acá para que sin temor les sirvamos oigan esto oigan esto ustedes ya en la conclusión solo escuchenlo al no haber estado Jehová por nosotros diga ahora Israel al no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos hubieran tragado entonces cuando se encendió el furor de los hombres contra nosotros nos habrían inundado las aguas y sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosa pero bendito Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos aquí se dice gloria a Dios hay que ponernos aquí un rótulo de esos luminosos que estén pasando ahora aplaudan ahora digan gloria a Dios no 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 ya no dice eso aplauso ya no vale aleluya si de que dice bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos gloria a Dios tampoco ya no pero es verdad bendito el Señor que no nos dio por presa a los dientes cuántas cuántas situaciones Israel pasó el salmo ¿saben qué dice el salmo? si no estoy mal este salmo que sigue para acá pero el salmo dice sobre nuestras espaldas araron nuestros enemigos imagínense y luego vivieron 40 años en el desierto pero diga ahora Israel diga ahora Israel dos cosas que para siempre su misericordia y que no nos entregó no nos entregó no nos entregó ni nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra alma dice el verso final nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores porque Dios nos estableció en un camino que es de victoria y se rompió el lazo y escapamos nosotros este verso final verso 8 si lo quieren repetir conmigo dice nuestro socorro dígalo fuerte dígalo fuerte nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra amén gloria a Dios gloria a Dios si hemos sido colocados en este sendero de la vida dice el capítulo 8 de los romanos otra vez ni lo alto ni lo profundo ni ángeles ni ángeles ni principados ni lo pasado ni lo presente ni lo porvenir nos podrán apartar del amor de Dios que se nada diga ahora Israel que para siempre es su misericordia diga ahora Israel diga ahora el pueblo de Dios a no haber estado Jehová por nosotros toda la senda de Israel el Señor estuvo presente cuando el Señor que aquí si te vino lo último que le digo pero cuando el Señor se iba a ir de la tierra San Juan capítulo número 14 versículo número 6 les dijo os conviene que yo me vaya y es necesario que yo me vaya os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros y el Consolador que vendrá estará para siempre en los valles en las montañas en la enfermedad en la tristeza en la alegría en el dolor en el hambre en la escasez en la abundancia el Señor estará con nosotros si nosotros estamos basados en la realidad de nuestra vocación hermanos nada nos va a mover seremos un testimonio vivo para esta ciudad y para el mundo entero porque nosotros hemos basado nuestros pies en la roca aleluya roca que es Cristo y roca que hermanos las tempestades las rompen en la roca los vientos se detienen y hermanos golpean pero no bota la casa porque está fundamentada amén aleluya voy a terminar haciéndoles una pregunta ¿están listos? aleluya ¿de qué creyentes es usted? ¿de qué clase se siente? ¿hojarasca? ¿madera? ¿de paja? ¿de heno? ¿o se siente sólidamente en la roca? aleluya realmente en la roca la roca en la roca mismo que aún así viene el asunto es cuando vienen los latigas a ver si van a estar en la roca en la roca dígalo ahora el pueblo redimido de no haber estado Jehová por nosotros yo en el santo 24 lo veo como ya el arribo a la eternidad a la gloria y como que en la puerta todos van cantando a no haber estado el Señor por nosotros nos hubiera el enemigo arruinado nos hubiera destruido pero el enemigo no podrá ni el presente ni el pasado ni el futuro que nosotros el pasado nos arruina hermano muchos de ustedes que tienen un pasado negro oscuro de arruinado y entonces a veces te dice uno ay yo soy un desgraciado yo no voy a hacer nada nunca no ni el pasado y el presente tal vez no fueron tan malos en el pasado pero hoy se han descarriado mi presente es muy malo no no es suficiente malo ni el pasado ni el presente y menos el futuro será demasiado malo porque Jehová sostendrá lo último que le digo ya ha sido lo último cuando el pueblo de Israel iba a ingresar a la tierra prometida o le faltaba todavía por ingresar Moisés Moisés le dijo al Señor Señor que no vayamos a quedar aquí en el desierto porque tu buen nombre va a sufrir la mala reputación que nos sacaste y no nos pudiste meter a la tierra pero el nombre pero el nombre del Señor nunca va a ser pituperado nunca va a ser cuestionado en su promesa en su capacidad en su poder para sostener su rebaño desde la hora de la salida hasta la hora de la entrada ¡Aleluya! y aquí el último versículo ese si se lo saben también Filipenses 1 no, 10, 10, 10, 10 ¡No invierte! dígale cuál es el más exactamente el que comenzó en vosotros ¡La buena obra! ¡La buena obra! ¡Aleluya! ¿Qué dice? La perfeccionará hasta el día hasta el día final ¡Aleluya! Queridos hermanos eso es lo que dice dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¡Aleluya! Filipenses 1, 6 ¡La perfeccionará! hasta el día finaliza nuestra garantía que Dios es el que comenzó en nosotros la buena obra y Él también la perfeccionará ¡Último versículo! ¡Voy si es el ultimito! ¡El postre! ¡Ya comieron ahora el postre! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! De Salonicenses 5 dice dice ¡No! Y el Señor mismo ¡No! 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 ¡Sigue inventándolo! ¡No! ¡Calmado hermano! ¡Calmado! 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 ¡Guardará nuestro espíritu alón y cuerpo ¡Aleluya! Hasta el día de la redención ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hay garantía en el llamamiento en el camino que Dios nos trazó! ¡Hay garantía absoluta! ¡Amén! Y nada nos podrá separar ¡Gloria a Dios! Yo no quiero que se los lleve el diablo a ustedes y que les den una gran tributación porque el Padre Nuestro dice ¡No nos metas en tentación! No hay que ser así ¡A mí que me prueben pues! ¡No! ¡Tampoco! ¡Le van a pegar una revolcada! ¡Que vamos a ver si salga! ¡Mejor humildemente! ¡No nos metas en tentación! ¡Líbranos del mal, Señor! ¡Porque no somos fuertes en nosotros mismos! ¡Dependemos de la misericordia! ¡Vamos a ponernos de pie! ¡Vamos a orar! ¡Cierre sus ojos! ¡Todos, Padre Nuestro! ¡Estás en los cielos! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Le damos gracias, Señor! ¡Porque tú eres bueno! ¡Y porque, Señor, a no haber estado tú en cada año de nuestra vida, en cada momento, en cada día de nuestra vida, en una nada nos hubiera destruido el enemigo. pero, Señor, Señor, gracias porque tu fidelidad es grande. ¡Porque tu fidelidad es grande! Y ni lo alto ni lo profundo ninguna cosa creada nos podrá apartar. por lo cual, por lo cual estoy cierto que el que comenzó la buena obra no te abandonará jamás. tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable tu fidelidad es grande tu fidelidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo quisiera orar con usted, si usted se siente débil, se ha sentido como que las fuerzas del mal se quieren acrecentar sobre su vida. Venga, vamos a orar, vamos a orar, y vamos a pedir al Señor su fuerza, su fortaleza. La Biblia dice orar los unos por los otros, oremos para que el Señor nos fortalezca en este camino que el Señor ha garantizado para nosotros. Pero podemos confiar su fidelidad, porque su fidelidad es grande. ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, mi compadre eres, no es como tú. ¡Ven, Cristo! ¡Ven, Cristo! ¡Ven, Cristo! ¡Ven, Cristo! Y grande es tu fidelidad, porque grande es tu fidelidad. ¡Ven, Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo!